Juan Pedro Cruz Frías reconoció que la administración a su cargo pudo hacer más para evitar la tragedia ocurrida el 18 de enero por la explosión de inducto de petróleos mexicanos en Tragolilpan. El edil señaló que contemplaron usar la fuerza pública, sin embargo comentó, no se hizo así porque los pudieron haber tachado de represores. Además indicó, a pesar de que la instrucción del entonces director de seguridad pública, a velar de Hernández Ruiz, era impedir que los civiles se acercaran al sitio. Los elementos de la corporación no lo lograron porque se vieron rebasados por las circunstancias. Asimismo comentó que ni siquiera el ejército mexicano fue capaz de contener a todas las personas que había en el lugar, quienes querían conseguir combustible, ya que el estallido ocurrió durante el desabasto de gasolina. Cruz Frías afirmó que su gente no era huachicolera, sino que se vio obligada por la necesidad. Sin embargo, reconoció que la labor de los ordeñadores sí representaba una importante fuente de ingreso para el municipio.